Ya momentos de terror vivieron residentes de Tijuana al registrarse un tiroteo en las inmediaciones de un panteón. Los impactos de bala alcanzaron varias casas, entre ellas un albergue donde se encuentran familias migrantes. ¿Qué le parece? Nos vamos con Claudio Orozco, quien tiene todos los detalles ahí desde el lugar de los hechos. Claudio, adelante. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy los saludo desde una de las habitaciones de la albergue Agape, donde se hospedan mujeres migrantes y más de veinticinco niños. Justo en la ventana de esta habitación, dio el impacto de una bala mientras se registraba un tiroteo entre policías y presuntos delincuentes afuera de este albergue. Sobre esto, nos platican cómo lo vivieron y el caos que se generó dentro de la habitación. Un vato bajando con una pistola, ya era. Allá va hasta colgando el cuerno, así por un lado. El video fue grabado desde el interior del albergue Agape para migrantes. Afuera, se enfrentaban a balazos policías y presuntos delincuentes. El tiroteo se prolongó por varios minutos. En el exterior, dejó dos personas sin vida, pero al interior de este albergue, caos y terror. Y por la gente aquí gritaba y lloraba y todos abajo de la cama. Yo a mi niño también abajo de una cama. Aquí se refugian familias de Michoacán y Guerrero que huyen de la violencia. Y aquí volvieron a vivir la pesadilla que los obligó a dejar su hogar. El video fue grabado por un menor de 11 años cuando intentaba protegerse debajo de la cama. Fueron ellos los más afectados. Yo pensé que ya le habían dado a mi mamá. Yo me asomé a grabar para si le habían dado porque gritaba mi tía y mi mamá y yo dije que ya le habían pegado y ella se iba a morir. Y es que justo en esta habitación del albergue donde se quedan madres solteras con 26 niños, impactó una bala perdida. Entró justo por la ventana a un costado de una de las literas, a unos centímetros de una joven que se encontraba aquí. Que nos pueda ayudar con unos psicólogos por el trauma, los problemas que están pasando los niños para que me los pueda atender a los niños. Hoy el albergue está pidiendo ayuda a las autoridades y organizaciones civiles para que les brinden apoyo psicológico. Que puedan atender principalmente a estos niños, que no importa que apenas puedan hablar, tienen muy claro lo que pasó. Estamos esperando para las heras. Es el segundo tiroteo que se registra en menos de un mes afuera de este albergue. Afortunadamente hasta hoy no han resultado personas lesionadas, pero sí un impacto emocional en cada uno de ellos y siguen esperando ayuda profesional para lo que vivieron. El reporte que tenemos desde Tijuana. Regresamos con ustedes al estudio. Tremendo, horrible experiencia. Gracias, Claudia.